Bueno gente, hoy les traigo un video nuevo al canal, es un video más o menos cortito Que bueno, sería como poner los árboles con colisión Hay dos maneras, la primera que sería Yo aviso, el pack este que tengo acá, de los árboles Es este de acá, que está gratuito en la parte de bazar, en la parte free Es gratuito, debo aclarar antes que nada Así que nada, por si me quieren preguntar cual es, pues ahí se los dejo que hay cosa Nada, como ven, vamos a darle play Yo puse ese árbol acá, y como ven, tiene colisión el árbol Pero a la hora de, cuando el árbol lo arrastramos a la parte de acá de foliaje Acá, si lo ponemos, ahí, le damos a play O sea, este sería el que puse, este lo puse yo arrastrando de abajo O sea, no lo he puesto en la parte de foliaje Y este de acá, está en foliaje, pero ven Este no tiene colisión, no está, o sea, traspasa Y en este no Bueno, para solucionar, esto es muy fácil Gente, bueno, le voy a tocar el control Z Para que se elimine Bueno, yo a este, de ahí, lo arrastre así Y lo arrastre al mundo Pero bueno, a la hora de ponerlo en foliaje, te da sin colisión Lo que tenemos que hacer para que los árboles acá En la parte de foliaje tengan colisiones Y tocar click al árbol Y acá en la parte de opciones, bajar Vamos a subir un poquito esto por acá Bajar esta parte Hasta el apartado donde dice acá Colisión Le damos donde dice no colisión Le ponemos donde dice Black Eye Le activamos ahí Y ahora probamos Ponemos un árbol Y acá ya tiene colisión En la parte también del foliaje Entonces, obviamente Para que sepan Poner árboles de esta manera Sería, o sea Arrastrando Esto consume más recursos Debo aclarar Consume más recursos Que ir poniendo en la parte de foliaje Acá Así que Uno Aparte de que consume muchos recursos También el tema es que Te tardás un montón en ponerlos Los árboles uno por uno Pero bueno Yo lo elimino Entonces acá ya sabemos Si pones con poliaje Vamos al apartado de acá Ponemos En la parte de densidad Le ponemos No sé Un 8% Le ponemos 15 Que es el radio de A distancia que tienen que ir apareciendo Y ahí vamos a poner Todos los árboles Le damos a Play Y acá Aparecen ya en todos los árboles Ya con la colisión Nada más tienen que Cambiar eso De donde dice No colisión A Acá Tienen que cambiar Lo que dice No colisión A Block Y ya sería Con colisión Así que nada Este es un tutorial Bastante cortito Que la verdad Siendo sincero Es uno de los videos Que la verdad Le costará más Averiguar Cómo poner La colisión En el foliaje Así que Nada Espero que les sirva Y nada Nos vemos en otro tutorial Chau 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 chau